¿Cómo describir un lugar único y diverso? Un lugar que es al mismo tiempo pulmón y motor económico. Un centro cultural y de entretenimiento. Una alcaldía diversa y plural, donde conviven el éxito y las oportunidades. ¿Cómo describir un espacio que incluye y que suma? Que proyecta al mundo un México de vanguardia. Un espacio que es ejemplo de trabajo y esfuerzo. El México exitoso, vanguardista, cosmopolita. Faltan palabras para describir a nuestra alcaldía, pero sobran razones para sentirnos orgullosos de ella. Miguel Hidalgo, el corazón de la capital.